Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Yo con el permiso de nuestro presidente municipal, el ingeniero Pablo González de la Universidad, con el permiso de nuestra diputada federal, Rosalba de la Cruz Retiene, nuestro presidente del partido, el Ingoberto Rodríguez Rangel, nuestra secretaria, le voy a dar lectura, y con todos nuestros invitados, le voy a dar lectura a unas enbalanzas del doctor Rodolfo Torre Cantu. Rodolfo Torre Cantu, el hombre bueno y de sonrisa pronta que todos conocimos. Nació el 14 de febrero de 1964 en Ciudad Victoria, Camarulipas. Fue educado en los más elevados valores y principios familiares, por sus padres, la señora Ana María Cantu y el doctor Egidio Torre López. Además, compartió su cariño en el seno familiar con sus hermanos, Egidio, Ana María, María Eugenia y María del Consuelo. Nuestro amigo Rodolfo hizo sus estudios elementales en esta ciudad capital. Posteriormente estudió una carrera profesional en Matamoros. Ahí obtuvo el título de médico cirujano. También fue catedrático en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Camarulipas, Campos, Matamoros. Formó una familia sólida al contraer matrimonio con Laura Graciela de la Garza Montón, quien al igual que él se ganó con facilidad el cariño y la admiración de la gente. De esta unión nacieron sus hijos, Laura, Rodolfo y Paulina. Ingresó a las filas friístas en 1980, cuando formó parte del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, ahora Red de Jóvenes por México. Participó activamente en campañas políticas y tuvo a su cargo la dirigencia de nuestro partido en Ciudad Victoria. Fue consejero municipal, estatal y nacional del PRI. En la administración pública, inició en 1989 como coordinador médico de Bandurá de Ciudad Victoria. Posteriormente ocupó la coordinación regional del mismo en los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Ya en 1999 fue director del sistema DIP en Victoria. Ganó una diputación local, sin embargo le fue conferida otra tarea también de suma responsabilidad. Ser el secretario de Salud en Tamaulipas. Cargo que ocupó de 2005 al 2009, desempeñándose de manera ejemplar. En julio de 2009 fue electo diputado federal, logrando una votación histórica. Durante su labor legislativa jugó un papel importante, ya que fue el coordinador de los diputados federales tamolipecos. El domingo 14 de marzo del 2010, se eligió en convención de delegados a Rodolfo Torre como candidato a gobernador y ante el júbilo de los triistas. Y el 10 de abril, plinó en protesta como candidato a gobernador. La campaña que prendió para lograr el voto de los tamolipecos fue limpia, humana, sensible y empática así como era él. La mañana del 28 de junio de 2010, nuestro candidato, nuestro amigo, el doctor, el padre de familia, el hijo, fue asesinado junto a otro entrañable, Enrique Blackmore Esmer. A cuatro años de distancia del fatal acontecimiento, el cariño y admiración por Rodolfo Torre Cantú sigue presente en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimados turistas, amigos, con el permiso, con nuestro primer turista en el municipio, conmigo el ingeniero Pablo Alberto González León, gracias por acompañarnos. Por supuesto a nuestra amiga la diputada federal, Rosalda Nicol Pequeno, gracias a mi amiga y compañera, secretaria general del comité municipal. Gracias amiga por acompañarnos en Lolita. Por supuesto agradezco a todos los expresidentes de mi partido, a los integrantes del comité directivo municipal, a los sectores, organizaciones, a los regidores, periodistas, síndicos que hoy nos acompañan, a todos y cada uno de los periodistas aquí presentes. Hace cuatro años, manos criminales arrebataron la vida de Rodolfo y Enrique, un día como hoy, quien fuera candidato al gobierno de Tamaulipas, seis días antes de la elección, que lo convertiría en mandatario, fue asesinado. Todos los que hemos perdido un ser querido sabemos lo que duele la ausencia física y en el recuerdo queda la nostalgia de lo vivido. Y por ello, a cuatro años de ausencia, nuestros amigos Rodolfo Torre y Enrique Blackmore vive en nosotros la presencia de quienes fueron y son tamaulipecos entrañables. Perdimos a Rodolfo, pero no su compromiso social. Él quien como médico, como funcionario, siempre fue hombre de principios y quien como religión siempre fue al servicio de sus semejantes. Un hombre que fue gran candidato y habría sido un gran gobernador, aliado de la democracia y la justicia social. Un hombre que supo sumar a todos los hombres y mujeres que viven y trabajan en la grandeza de Tamaulipas. Compañeros y amigos de partido, los convoco a que honremos el legado que el doctor Rodolfo Torre nos dejó a los periodistas de Tamaulipas. Que no olvidemos que tenemos un compromiso el próximo dos mil quince y que con el ejemplo que nos dejó Rodolfo Torre, ejemplo de disciplina, trabajo, institucionalidad, estoy seguro y convencido que la ciudadanía nos refrendará la confianza que nos tuvo en el pasado proceso electoral. Y con el ejemplo de Rodolfo, recorramos cada seccional, cada comunidad, cada ejido y estoy seguro que la ciudadanía seguirá confiando en todos los periodistas. Y hoy, todos, todos en unidad, hagamos nuestro mejor esfuerzo y más para que así sea. Muchas gracias a todos. ¡Que viva Rodolfo Torre Cantú! ¡Que viva ti! 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 Gracias.